Seguro Plus. Mañana es tarde. Hoy, Seguro Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Seguro Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Víctor, ¿cómo anda usted? Un gusto saludarlo. Buen día. Buenos días, Claudio. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Usted qué dice? Como hombre especialista en seguridad, tenemos que hablar del tema hurto y robo de vehículos, cosa que no es lo mismo, ¿no? El robo y el hurto, pero el perjuicio es prácticamente igual, Víctor. Sí, Claudio. La diferencia entre robo y hurto es que el hurto es sin violencia y generalmente el propietario del vehículo no se encuentra en el lugar. Y, bueno, el robo es donde ya se utiliza algún modo mecánico o con violencia y la persona se encuentra presente. Este tema de la cuarentena, que de a poquito se ha ido abriendo, también ha ido ocurriendo así con los delitos y te ha ocurrido con los automotores. Tenemos dos alternativas que nos pueden ocurrir cuando el vehículo está solo y se roban o se hurtan, en este caso, elementos que están dentro del vehículo. Hay una nueva modalidad. La modalidad es, convengamos, que van cambiando en la forma en que el delincuente va viendo que hay una incidencia positiva y va mutando casi en forma permanente. La nueva modalidad es la de los inhibidores de alarmas o los inhibidores de los vehículos que hacen a sus cierres centralizados de puerta. Estos son bloqueadores que, como trabaja el delincuente, en playas de estacionamiento, de supermercados o en shopping, tienen un receptor multifrecuencia y se quedan estacionados, generalmente adentro de un vehículo con vidrios polarizados, esperando que alguna persona estacione su vehículo. Con estos receptores generan un audio muy fuerte, mucho ruido en la línea, en una zona bastante amplia y cuando la persona activa el sistema de alarma, esto lo bloquea. Atentos que esperan que la persona se vaya del lugar y inmediatamente acceden al vehículo robando todas las pertenencias que pueda haber dentro del vehículo. Generalmente, en este caso, el vehículo no es robado, sino su pertenencia a partir de estos bloqueadores o inhibidores de centros mecanizados de los vehículos o de, específicamente, bloqueo de su alarma. Ahora bien, vamos a las características del robo del vehículo, que para que tengamos una estadística, de cada 100 vehículos que se roban, el 40% va a desarmaderos clandestinos, otro 40% va a la falsificación de papeles, chapas, chasis y motor, lo que es los autos mellizos, y un 20% aproximadamente son vehículos de alta gama importados que se trasladan a países limítrofes. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Primero, como siempre decimos, no acá cualquier vehículo puede ser robado, ya no es como antes que si el vehículo era ostentoso tenía más posibilidades. Hoy, un auto de baja gama, mediana gama, puede ser comercializado sus autopartes. Estos vehículos tienen riesgo a la entrada y salida de cocheras, o sea, se sugiere los portones automáticos, se evalúa también un alto riesgo cuando se estaciona en la primera fila, siempre se sugiere no estar en la primera fila cuando viajamos a otra ciudad, dejar un cierto espacio para poder realizar una maniobra, estar siempre con los vidrios en alto, las puertas trabadas, evitar dar a vendedores ambulantes, hacer compras si es que, a menos que sea totalmente necesario, y sobre todo no dejar documentación dentro de los vehículos cuando vamos a estar un rato haciendo algún trámite, y no dejar nada de valor que esto pueda ser un llamador para el delincuente, atento que muchas veces hacemos compras rápidas o pensamos que vamos y volvemos, y mientras nosotros estamos distraídos, los delincuentes están operando, y por supuesto también el tema de tener siempre el seguro al día, y bueno, como empresa brindamos el tema de seguros, tener las coberturas y el asesoramiento como corresponde. Muy bien, clarísimo. La verdad que Víctor ha sintetizado el proceder, la forma de trabajo de los delincuentes, y las cuestiones a tener en cuenta. Le agradecemos mucho, como siempre, nos encontramos el próximo lunes. Gracias por el espacio, un saludo grande para los dos, y como siempre, y para la gente a cuidarse, que cada vez nos falta un poquito menos. Así es. Gracias Víctor, como siempre. Víctor Bravo es el titular de Segur Plus, si ustedes lo quieren ubicar a él, o a los distintos especialistas que la empresa tiene, bueno, aquí van todos los datos para hacerlo. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310.